Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Se acaba de revelar que detuvieron a la youtuber influencer Jocelyn Hoffman, quien es mejor conocida como Jostop, por delito de pornografía infantil por el caso que se hizo viral en las redes sociales hace unos meses en el cual la supuestamente influencer había subido video de una violación de una chica hace tiempo en su canal. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles que está atravesando esta youtuber. Antes de dar inicio, quiero decirte que ya puedes encontrar el podcast de los videos en Spotify. En la descripción los podrás encontrar. Ahora sí, comenzamos. La Fiscalía de la Ciudad de México implementó el pasado martes la orden de aprehensión que tiene en su contra la youtuber conocida como Jostop, quien es acusada de presuntamente haber cometido delitos de difusión de pornografía infantil. A través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía se informó de la detención de Jocelyn acusada de pornografía en agravio de una menor de edad. Tras ser localizada por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Narvarte Poniente y notificada de la orden de aprehensión en su contra e informada de sus derechos, Jocelyn fue trasladada para ser certificada médicamente y ser posteriormente ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitl, donde se encuentra actualmente para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió. A Jocelyn se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad, mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Pero de qué se le acusa? Señalan que Jocelyn es la presunta responsable de poseer y difundir imágenes de pornografía infantil específicamente por supuestamente compartir material gráfico donde aparece la joven Ainara Suárez siendo abusada. Al parecer Jocelyn revictimizó a Ainara en su publicación en comentarios ofensivos. Además, en ese material aceptó tener almacenado el filme del abuso. La denuncia de hecho se realizó por parte de Ainara Suárez ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que hace un año y medio Jostop difundiera en sus redes sociales una grabación llamada Patética Generación, en la que lanzaba críticas a dos adolescentes que protagonizan una pelea, una de ellas la joven. La mexicana fue detenida después de que se hiciera un operativo en su contra por la denuncia de propagación de pornografía infantil, la cual se viralizó hace tiempo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer una foto y un video donde se aprecia a la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop, luego que fuera detenida por el delito de pornografía infantil. Los hechos que se le imputan tienen que ver con lo que pasó el 25 de mayo del 2018, cuando una joven llamada Ainara, que tenía 16 años, en ese entonces y fue al domicilio de Axel, a una fiesta durante esa noche. Los jóvenes Carlos, Julián y Axel Nicolás abusaron sexualmente de la joven y grabaron los hechos, el cual fue difundido por Jostop en uno de sus videos de YouTube. Cabe destacar que hasta el momento los presuntos violadores no han sido detenidos pese a la denuncia que se puso en su contra el 3 de marzo del 2021, según informado por el grupo de abogados de Ainara a través de redes sociales. Hace dos años la influencer y youtuber Joss publicó un video llamado Patética Generación, en el cual criticaba un pleito entre dos adolescentes que se viralizó en redes sociales. En el video, Joss no solo desglosó la historia de la violación a una joven que en su momento era menor de edad, además se refirió a ella como puta y la culpó de la situación donde se refirió. Resulta que la vieja que se estaba amputeando, pues es una increíble niña con la moral muy muy distraída, por no decir que es una puta, porque realmente si lo es. Esta niña resulta que todo el tiempo subía fotos encuerado y se la mandaba a sus amigos, y se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de muet por sus partes íntimas y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarro. El video que le valió casi dos millones de reproducciones a Joss, no solo se burla de la situación, sino llama gorda y hace mofa de las participaciones comparándolos con discapacitados, algo tan cuestionable como sus opiniones sobre Ainara Suárez. En un comunicado, la Fiscalía Capitalina informó que se logró localizar a la influencer en la colonia Narvarte, por lo que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo una orden de cateo para cumplimentar el mandamiento judicial. En su momento, Ainara Suárez aclaró los hechos e incluso se presentó en un programa de televisión. Era una adolescente expuesta por una influencer con casi seis millones de seguidores con un estigma de niña de moral distraída. Todo esto gracias al juicio de Joss, opinión que basó en mensajes y videos que los agresores de Ainara le filtraron. A casi dos años de que esto sucediera, Ainara decidió contar los daños que aquel video de Joss Top generó sobre ella, donde comenta, después de la pelea, la niña con la que me peleé, le mandó mensaje a Joss Top para que hiciera un video de lo que pasó. Y como a la gente le gusta el chisme, evidentemente hizo un video. Básicamente lo que dice en el video fue que soy una puta, que tengo moral distraída porque me violaron, que estoy gorda, que me agarraron a putazos porque soy una puta. Mi único reclamo es hacia Joss Top. Por haberme dicho puta, por difamarme públicamente y por hacerme la vida demasiado pública para tener 16 años, termina su video. En 2018 fui a una fiesta, me emborraché y me violaron, no solo eso, también lo grabaron, lo compartieron y meses después se hizo bastante viral porque lo mencionó una youtuber famosa, hizo como mucho énfasis en este video. En la serie de videos que Ainara publicó en su cuenta de TikTok aclara que el incidente con la botella de Moet fue una violación, algo de lo que evidentemente nadie quiere hablar. Las declaraciones de Ainara también se viralizaron cuando la reacción de la influencer, la cual volvió a costenerla y acusarla de querer hacerse fama. Hace un año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero, quien en su momento dijo que no era ella, he aquí lo que puso, ahora dice que la violaron, pendejos los que le crean. No más quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta, escribió Joss en su cuenta de Twitter. Joss apeló a que su feminismo no se basaba en apoyar a mujeres que publicaban fotos desnudas y aclaró que el video no era precisamente en contra de la menor, sino a esta generación podrida, generación de la cual claramente saca ventaja al generar visitas en su canal de YouTube. Así que si realmente fue una violación, le pido de favor a la chava que me envíe su denuncia y con mucho gusto me disculpo públicamente. Hago un nuevo video rectificando y le ayudo a quemar a sus agresores. A los 16 años, Ainara no solo sufrió el acoso de sus compañeros al difundir sus fotografías, sino que tuvo que vivir con el prejuicio moral que la influencer creó sobre ella. Según el comunicado, en marzo pasado, la youtuber fue denunciada por el delito de pornografía infantil y violación equiparada en contra de la joven Ainara S. Esto se dio a conocer en la cuenta de Instagram de la chica, quien subió en sus historias lo que había hecho, así como una imagen de la denuncia legal que presentó su equipo de abogados contra la influencer. En México, 99.7% de los delitos sexuales no se denuncian. Esto de acuerdo con la Asociación Civil México Evalúa. Cuestionar a una víctima de violencia sexual es un acto atroz que alimenta la misoginia y la terrible situación de la violencia en nuestro país. Un tema bastante delicado del cual se hizo un escándalo. Bastante grande, hace meses, el cual el día de hoy está teniendo consecuencias. A mí me ayudó muchísimo el ver que otras mujeres denunciaban a sus agresores y fue también lo que me inspiró un poco a hacerlo yo y decir como, ok, si estas mujeres me inspiraron a mí, ¿a cuántas más puedo inspirar yo haciendo esto? Y más que desde el principio fue un caso público. Supongo que tener un poco el valor de denunciarlo y el valor de hacerlo tan público y que la gente pueda hablar de esto. Ya que la pornografía infantil es un tema muy, pero muy delicado, el cual en algunas veces es sancionado estrictamente. No se sabe si realmente la youtuber tiene la razón, si está mintiendo o si la chica que hizo la denuncia es la que dice la verdad. Lo único que sí sabemos que en los próximos días se estará conociendo toda la verdad de todo esto y como siempre tú tienes la última palabra. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También decirte que si deseas enviarme tu historia o tu relato para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue casos y misterios.